buenos días familia como están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución el salvador el de papá y el brother apenas empieza esto si se va a poner bueno le cuento cómo es pues cristian guevara el diputado de nuevas ideas quien es una de las caras más emblemáticas del partido sean hoy si este tipo ya le puso el ojo a rudén zamora yo creo que va a ser uno de nuestros héroes sabe siento que cristian guevara no es que la esté agarrando con rubén zamora no es que creo que él está haciendo énfasis de un ejemplo de los muchos que pueden estar pasando en estas pensiones vía y veamos lo que dice cristian guevara y ojalá cristian seguían si seguía sí bro de seguí poniendo el dedo en la llaga porque no es justo que gente que no ha trabajado tenga incómodo mil dólares cuatro mil dólares de pensión solamente porque alguien decidió meterlo ahí veamos ok vamos a ver qué es lo que dice el diputado sean dice lo siguiente cristian guevara para que rubén zamora y esto lo acaba de colocar o sea hace unos pocos minutos para que rubén zamora dice tenga una pensión de tres mil doscientos dólares tuvo que haber oiga bien tuvo que haber colocado o sea haber tenido alrededor más o menos unos quince mil dólares mensuales eso es lo que tuvo que haber tenido ahora veamos la reflexión que hace el día de hoy hace unos cuantos momentos fíjese usted hace cuarenta minutos él dice lo siguiente y aquí lo tenemos vamos a ver dónde está el diputado sean aquí lo tenemos hoy sí perfecto según dice según la planilla de la embajada del salvador en washington durante los gobiernos del fmlm a rubén zamora no se le descontaba a fp es decir ya estaba jubilado desde antes con una pensión de tres mil doscientos dólares como pudo jubilarse con tanto y sin cotizar esas son reflexiones que él se está haciendo o sea les dije honestamente yo sí me mostraba incómodo por esa cuestión de subir las pensiones a los que costaban tres mil dólares creo que le llegaron a subir no sé como 500 dólares 600 700 dólares y creo que esa reforma de pensiones que se hizo y se lo digo honestamente creo que tuvo que haber sido incluso todavía mucho mucho más investigada y estudiada no solamente era de recibir un listado y decir mira este gana tres mil o que hay que subirse la a tres mil quinientos este gana dos mil hay que subirse la a dos mil ochocientos este gana trescientos hay que subirse la cuatrocientos este que gana quinientos hay que subirse le cien dólares este que gana dos mil quinientos hay que subirle setecientos dólares yo creo que debieron de haber cuestionado este porque gana tanto creo que los primeros que tuvo que haber hecho el equipo de casi no el presidente era estudiar cómo llegaron a ganar tanto dinero ellos primero y junto con la FGR investigar cómo es que Rubén Zamora podía tener semejante pensión y aquí lo dice Guevara según la planilla de la embajada del salvador en Washington durante los gobiernos del FMLN a Rubén Zamora no se le descontaba FP es decir que en el 2009 Rubén Zamora ya estaba jubilado y por eso pregunta cómo pudo jubilarse con tanto y sin cotizar absolutamente nada cómo pudo haberlo hecho aquí yo insisto aquí hay mucha tela que cortar y considero de que un político un ex político no debería de tener discúlpeme yo sé que usted está en contra de lo que voy a decir muchos de ustedes porque en el planteamiento que dije me decía ahí que vos sos tonto si más ganas más vas a recibir porque más pagas claro yo entiendo que aquellos que me decían eso es porque lo viven en eeuu pero mi opinión era en el salvador no me cuadraba a mí que alguien llegara a ganar tanto dinero y no trabajaba y mis sospechas se materializaron aquí está parte de lo que le dije veo raro que en el salvador alguien gane tres mil doscientos cuatro mil cinco mil de pensiones deberían de investigar cómo adquirieron todo eso y aquí me dan la razón rubén zamora es la punta del iceberg como él recibía tanto dinero si no trabajaba ahí se los dejo y ojalá que el diputado cristian guevara siga así ojalá que se vuelva el héroe el campeón de esto y lance una cruzada por quitarle la pensión injusta a aquellos que no deben de tenerla porque para mí esta es una pensión injusta no sé para usted pero para mí si hay justicia que alguien que no ha trabajado no se le descontaba y resulte que tengo una pensión de tres mil doscientos dólares para mí eso injusticia como también es injusticia que aquel que ganaba 300 se le suba solo 100 y aquel que ganaba 2 mil 500 quien sabe cómo lo hizo de repente le subieran a 800 para mí si es injusto eso bueno ahí se los dejo muchas gracias por todo hasta pronto